Está grabando, ¿eh? Le he dado ya la tecla. Buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias por comparecer a esta rueda previa al pleno, como es habitual, tras la Junta de Portavoces. Bien, creo que puedo decir que el próximo pleno va a ser un pleno muy relacionado, muy directo, con la realidad concreta e inmediata que estamos viviendo en Extremadura y en España. Y no siempre ocurre así, porque la dinámica de las preguntas y la liturgia de la presentación de las propuestas y el tratamiento en la mesa, a veces llegan temas que ya están, digamos, un poco pasados. Nosotros creemos que esta vez en el pleno no va a ser así. Y Queda Unida va a preguntar cómo se han gestionado en el último mes las lluvias caídas, en los caudales que han tenido los ríos y las cotas de almacenamiento de agua que se ha producido en las presas. Nosotros estamos razonablemente convencidos de que la gestión, los criterios técnicos de este año no han sido los mismos que otras veces y que los problemas de la riada no han venido por el agua que ha llovido, fundamentalmente, sino por la que ya estaba acumulada en los embalses y que creemos que se desembalzó más tarde de lo que se debería haber hecho. Queremos saber que nos explique el Gobierno extremeño qué gestiones ha hecho y cómo ha sido testigo de ese proceso que se ha producido. También vamos a preguntar otra cosa que ha salido hace no mucho tiempo a los medios y que se ha convertido en noticia tras el Consejo de Gobierno Extraordinario del fin de semana en Badajoz. ¿Cuántas viviendas y en qué plazos se van a poner a disposición de los afectados por los desahucios? Una pregunta la hará a Pedro Escobar y otra pregunta la hará al compañero Víctor Casco. Llevamos una propuesta de impulso muy concreta que afecta especialmente al empleo joven, a los jóvenes titulados extremeños y a los jóvenes titulados españoles, para que en la estrategia de emprendimiento y empleo joven se incluyan medidas concretas y financiación suficiente para que a los jóvenes titulados menores de 30 años de Extremadura se les garantice una oferta de formación complementada con una oferta de empleo en el plazo de cuatro meses, tras acabar sus estudios o encontrarse en situación de desempleo. Esto sería, digamos, ponerle cota, ponerle cantidades y fechas a las modificaciones que vienen desde Europa por la estrategia joven que va a disponibilizar unos 1.600 millones de euros para España. Y en Extremadura el 3% de esa cantidad rondaría en torno a los 35 o 38. Entonces queremos medidas concretas y financiación suficiente para que los jóvenes extremeños empiecen a tener un poco de esperanza y un poco de luz. Llevamos una propuesta de pronunciamiento porque en su momento no fue posible un texto consensuado para condenar y lamentar las durísimas sentencias que hubo en el Sáhara de los tribunales marroquíes a los activistas saharauis y llevamos una propuesta de pronunciamiento para que la Cámara extremeña se manifieste a favor de que España, en todos los foros en los que se encuentre, siga defendiendo la aplicación de las resoluciones de la ONU y siga defendiendo el respeto a los derechos humanos que no siempre se hace, en este momento podríamos decir que no se está haciendo, que están siendo atropellados en los territorios ocupados del Sáhara. Porque España sigue siendo la potencia descolonizadora, sigue siendo una responsabilidad nuestra que ese proceso de descolonización y el referéndum para el Sáhara se hagan las condiciones que dijo la ONU. España está de perfil desde hace muchísimos años, varias décadas, y nosotros creemos que la Cámara extremeña se pronuncie en ese sentido. Y luego ya saben ustedes que la renta básica va a ir por vía de urgencia, por lo tanto se producirá el debate de totalidad, y también se aprobará o se discutirá la propuesta de formar dos comisiones de investigación, una sobre el proceso de Caja Badajoz, que ahora miramos con cierta envidia lo que nos está ocurriendo en Caja Rural, que ojalá hubiera ocurrido con las cajas de ahorro extremeña, y la otra propuesta de investigación es una especie de estas trifulcas que tienen permanentemente entre el PSOE y el PP sobre las listas de espera, que si eran tan bien gestionadas, si estaban mal gestionadas. Nosotros, por principio, vamos a apoyar que se formen las comisiones de investigación. Eso es lo que tenía que contarles a ustedes del próximo Pleno, cuál va a ser la participación y las propuestas de Izquierda Unida. Como siempre, si tienen preguntas, con el ruego de que sean fáciles, estoy a su disposición. Pedro, bueno, ya has dicho un poco sobre Caja Rural de Extremadura, pero me gustaría que ampliaras un poco qué te parece la noticia. Bien, me parece que la noticia de hoy es muy importante para el futuro del sector agropecuario extremeño, para el sector cooperativo, para la agricultura y para la ganadería. Estoy francamente contento con que la Caja Extremeña, sin pagar ningún peaje, pueda desvincularse del SIP en el que de una manera un poco oscura la introdujeron y que siga gestionándose de Extremadura y mirando preferentemente, yo diría casi que absolutamente, a los intereses del campo extremeño. Yo tengo mucha confianza en Román Prieto, que es un hombre que viene de lejos en el cooperativismo agrario y esperemos que el Banco de España ratifique, porque ahora la decisión está en el Banco de España, esperemos que el Banco de España ratifique la viabilidad de la Caja Rural de Extremadura. Si ya contamos, y perdonen ustedes que lo relacione tantas veces con lo de las cajas de ahorro, si había informes del Banco de España de que Caja Badajoz era perfectamente viable, con mucho más razón lamentamos el desenlace de las cajas de ahorro y nos alegramos del desenlace que parece que va a tomar lo de Caja Rural. Sí, Pedro. El Consejo de Gobierno ha dicho que irá al Constitucional por la tasa de las eléctricas que aprobó el Estado a tipo cero, vamos, mínimo, para eliminar la extremeña. Me gustaría saber tu opinión al respecto. La extremeña, digamos que esa tasa se puso en Extremadura y no está en otras comunidades. Nosotros lo que queremos es que vaya en el sentido que producimos nosotros, que esa tasa vaya sobre los beneficios de las eléctricas, que no caiga sobre el bolsillo de los consumidores, ya sean extremeños o castellanos o madrileños, pero el Estado tiene la obligación de compensar a Extremadura por las cantidades que recaudaba al empeñarse en poner esa tasa a nivel de todo el Estado. Por lo tanto, lo que queremos, nos parece muy bien que vaya al Constitucional y lo que queremos es que esa tasa la paguen las eléctricas, que sea una reducción de los eternos beneficios de las eléctricas, no que se caigan en el bolsillo de los españoles. Y, por supuesto, de ninguna manera, menos aún sobre el bolsillo de los extremeños. Si Extremadura en su momento se atriba a poner esa tasa, tenemos que seguir recibiendo las cantidades que se recaudan en ese concepto. Sobre la renta básica, ¿le satisface la forma en la que se va a abordar esta cuestión en el pleno del jueves? ¿Está satisfecho Izquierda Unida con que se tramite de esta manera? No, francamente no. Queríamos que todavía sea más rápido por lectura única. Solo que la lectura única requiere varias o muchas reuniones, muchas horas de debate, de discusión y el texto que vaya va consensuado en el resto de los grupos. Ahora, aunque vaya por trámite de urgencia, va a ser más lento que por la otra vía. Y ahora cada partido y cada grupo, naturalmente, querrá exponer sus enmiendas y querrá marcar distancia con el resto de grupos. Yo creo que eso no ayuda a que sea más rápida la tramitación, pero bueno, así se ha hecho. Para que fuera por trámite de urgencia era necesario el consenso de todos los grupos y no ha sido así. Hubiera preferido una vía más rápida todavía, que era la de lectura única. Y como dijimos, y escuché a portavoces del PSOE y a portavoces del PP y nosotros lo dijimos, en una larga reunión de cinco o seis horas, sentado a la misma mesa, se podría haber sacado el texto de la ley de renta básica extremeña. Que sigo resistiéndome a que se llame renta básica porque no lo es. Pero bueno, ya parece ser que, en fin, como se decía en tiempos, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decirse eso? ¿Por qué se llama renta básica cuando no es renta básica? Es una prestación equivalente a la que ya existe en el resto de las comunidades, que tiene 16 nombres distintos. Pero bueno, al final va a quedar como renta básica extremeña. ¿De qué calendario podríamos hablar ahora de la renta básica? El trámite de urgencia lo que hace es que los plazos para las comparecencias y los plazos para la presentación de enmiendas se acortan. En vez de ser una semana para comparecencia, se reduce a 48 horas. En vez de 15 días para presentar enmiendas, serán 5 o 6. O sea, es más rápido que por la vía normal, pero menos rápido que por la lectura única. Y estaremos hablando quizá, pues, 9 de abril, quizá para finales de mes podría salir la ley. No descartamos incluso que pueda haber algún pleno extraordinario. Por acelerar el proceso, nos parecería incluso bien que hubiera un pleno extraordinario para ese tema. Pues muy amable por sus preguntas. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. 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 Bueno. Pues buenos días. Gracias por vuestra asistencia como siempre. Hoy hemos conocido de una gran pérdida y no es la que mucha gente sospecha sino la de un gran pensador humanista, economista y escritor muy destacado del siglo XX de este país que es José Luis San Pedro. Y eso sí que es una gran pérdida y eso sí que es una gran pérdida para este país que pensadores de la talla de José Luis San Pedro nos dejen porque a pesar de sus 96 años la lucidez intelectual de José Luis San Pedro nos ha iluminado en un momento de dificultades para este país hasta el último momento. Por tanto, mi reconocimiento y mi muestra de pésame por la pérdida de este pensador. Gracias. Para el pleno del día 11, como todos ustedes saben, va a ir la renta básica. El proyecto de ley de renta básica que ahora parece ser que hay mucha prisa por correr y es un proyecto de ley de renta básica que llega con un año de retraso, que podría haber sido mucho más rápida su tramitación, evidentemente. Si el gobierno hubiera traído este proyecto de ley con un acuerdo del diálogo social que no viene y hubiera llegado con un acuerdo del diálogo político que ahora está en construcción. Evidentemente, todo lo que ahora se está manifestando sobre la lectura única es una artificiosidad porque si el gobierno quería que se aprobara rápido, tenía todo el año 2012 para haberla traído. Si no lo trajo, llega ya tarde, pero podría haberla traído ya con los deberes hechos del acuerdo en la mesa del diálogo social y en el diálogo político. Ahora, sin embargo, pues hay que construirlo. No será difícil, evidentemente. Ya anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista, en el debate de totalidad, votaremos que sí a la tramitación de la ley, como no podía ser de otra manera. Y, evidentemente, en las negociaciones que ahora tenemos sobre la renta básica, intentaremos mejorar lo que es la posición inicial del gobierno, que es insuficiente, hoy por hoy, para el Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas. Para el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, la renta básica es una prioridad de primer orden en el ámbito político y, por tanto, consecuentemente con ello, tiene que ser una prioridad absoluta en los términos presupuestarios para garantizar ese derecho. Y es una renta básica que, lejos de ser un derecho subjetivo, es un salario social de segunda generación, que es un avance con lo que había respecto a los salarios de primera generación, salarios sociales de primera generación, que eran las AISES. Pero que nadie se llame a engaños, no es una prestación subjetiva, es una prestación social muy importante, pero, evidentemente, dependerá siempre de la consignación presupuestaria, mientras que los derechos subjetivos no dependen de la consignación presupuestaria. Y ahí estamos trabajando para encontrar un punto de encuentro con el Partido Popular y con Izquierda Unida. Yo creo que, por lo que vimos en la primera reunión, podemos llegar a algún acuerdo sobre el contenido, porque Izquierda Unida no planteó nada y el PP estaba ya de acuerdo inicialmente. La discusión, la discusión más gorda se mantiene con nuestra propuesta, la más intensa, y es blindar la renta básica con un compromiso en la misma ley, con un artículo en la misma ley, como hicimos en la ley de educación, por el cual nos comprometemos a poner como mínimo cada año el 0,5% del PIB para la renta básica. Y algunos, que son muy optimistas, piensan que esto de la renta básica va a ser cuestión de pocos años. Otros, que somos más realistas, sabemos que con un 34% de paro, rondando el 37% de paro cuando termine este año, y, por tanto, con unas cifras escandalosas de paro, sin saber lo que va a pasar el año que viene, lo que hoy podemos decir es que en los cinco próximos años habrá muchas familias, muchas personas en esta región que solo tendrán la renta básica como garantía de poder comer cada día en esta región. Y de lo que estamos hablando es de eso. No vale decir si 2.000 o 3.000 usuarios, que no, que ese debate es un debate chavacano. Bueno, ¿por qué tenemos que discutir si van a ser 2.000 o 4.000 los usuarios beneficiarios? Si aquí lo que hay que hablar es de política con mayúsculas. Y la Asamblea de Extremadura tiene que garantizarle a los ciudadanos de Extremadura que están en una situación de extrema necesidad, que nadie en Extremadura volverá a pasar hambre. Menos eslogan de nadie caminará solo y más política y más presupuesto para decir que nadie se quedará sin comer. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista y el Grupo PSOE regionalista. Y aún así y todo, tengo que decir que nosotros somos optimistas a la hora de llegar a un acuerdo. Y estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo. Evidentemente, sí. Quien está gobernando tiene la sensación de que no está en mayoría. Porque el Partido Socialista, aun estando en mayoría, cedió muchas cosas para poder llegar a un acuerdo en una ley muy importante para esta región como fue la ley de educación. Por tanto, se le exija a un gobierno que ni siquiera está en mayoría tener capacidad de cintura para poder acordar con los grupos parlamentarios. Llevamos una iniciativa muy importante para muchos miles de ciudadanos extremeños que hoy están copagando más que antes los medicamentos y que tienen derecho a devolución. Me estoy refiriendo al colectivo de los pensionistas que por mucho que habla el señor presidente de la Junta nunca dice la verdad sobre esta materia. Y no es verdad que estén devolviendo el copago a los pensionistas y no es verdad que nadie, ninguna ley le obligue a no devolver porque el coste de la transferencia es mayor que lo que tiene que devolver. Pues mire, usted es muy sencillo. Pues no lo cobre. Pues no lo cobre si luego le va a costar más la transferencia que devolverlo. Y llevamos una iniciativa para pedir la devolución del copago y además para que se produzca porque se está incumpliendo la ley que obliga a que no pase más de seis meses sin devolver ese copago a que se pague con intereses. Y además hay que decir con claridad lo tienen que saber los pensionistas de esta región que las farmacias de Extremadura estaban preparadas desde el primer momento y el sistema extremeño de salud también con la receta electrónica para que los pensionistas no tengan que aportar más allá del tope de los ocho euros mensuales. Todo lo demás es financiarse a coste cero en lugar de con los bancos con los pensionistas de esta región. Y además hay dos comisiones de investigación que evidentemente saben ustedes que vamos a salir a una comisión de investigación por diputado para aumentar la productividad. Y curiosamente llama la atención que quien está en el Gobierno ejerza la oposición de la oposición porque no estamos todas las comisiones de investigación son para investigar algo de la actualidad excepto donde en Extremadura donde el PP e Izquierda Unida están más pendientes de lo que pasó en el pasado que de la realidad presente para cambiarla que es muy dura. Y a eso nos abocan las comisiones de investigación del Partido Popular. Ya diremos en el Pleno cuando se reúna el grupo parlamentario ¿cuál es nuestro sentido del voto sobre las comisiones de investigación? Y por último las preguntas al Gobierno que el grupo parlamentario socialista ha registrado son las siguientes. La primera de ellas como el Gobierno no habla del paro salvo cuando le pregunta al grupo parlamentario socialista en la Asamblea pues volveremos a preguntarle sobre la valoración que hacen de los datos del paro. El señor presidente del Gobierno se tiró minutos y minutos y minutos y minutos hablando después del Consejo Extraordinario de Gobierno de Badajoz. Más de 7.000 palabras soltó allí una tras otra y tan solamente habló una sola vez de paro para referirse a paro juvenil y dos veces para hablar de desempleados para referirse a los desempleados juveniles. El resto ausente de su discurso. Ninguna medida para generar empleo ninguna medida para el crecimiento económico. Por tanto ese eslogan de estamos preparados para crecer yo le añado claro para crecer en propaganda y publicidad que es a lo único que se dedicó el Consejo de Gobierno Extraordinario de Badajoz. Por eso le preguntaremos qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos del paro del mes de marzo que fueron como ustedes saben muy muy malos para Extremadura. Preguntaremos también cuál es la previsión de la Junta de Extremadura para aprobar una línea de financiación de seguros agrarios y ya saben ustedes que cuando truenan es cuando algunos se acuerdan de Santa Bárbara y claro los desembalses masivos de los pantanos con esa sospecha grande que todavía no ha despejado la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la Nación pues ponen de manifiesto que llevaban razón los socialistas cuando estábamos diciendo que en el futuro es decir ya ahora estamos viendo los efectos de la política del Gobierno de la Junta de Extremadura de no financiar los seguros agrarios. Preguntaremos también por los criterios que ha manejado la Junta de Extremadura para la reorganización de las urgencias rurales. Ya saben ustedes que sin dar ninguna explicación cerraron 21 urgencias rurales y sin dar ninguna explicación han hecho un pupurrí de mezclas de criterios que no se saben cuáles son muy bien para decidir a dedo digitalmente pero a dedo qué poblaciones tienen ambulancia qué poblaciones no la tienen qué poblaciones tienen facultativos qué poblaciones tienen enfermería pero en definitiva la conclusión es que los 21 PAC puntos de atención continuada urgencias rurales que se cerraron hace un año siguen estando cerrados esa es la conclusión de ese pupurrí de esa mezcla de criterios técnicos que nunca han sido técnicos esto es una decisión política del gobierno del señor Monago y ahora hay una decisión política del gobierno del señor Monago de intentar engañar a los ciudadanos de esas poblaciones y por último preguntaremos por la incidencia de la incapacidad temporal en los empleados públicos ya saben ustedes que estaba pendiente desarrollar un catálogo de enfermedades por los cuales se mantenían los derechos anteriores de los empleados públicos y preguntaremos por cómo va esa materia y eso es lo que dará de sí el pleno del día 11 y como siempre a sus preguntas si Valentín yo quería una valoración si tenéis del grupo socialista sobre la noticia de de caja rural de Extremadura pues la valoración que tenemos que hacer es la misma que hicimos en su día cuando decidieron integrarse en el SID con caja rural del sur y caja rural de Córdoba es decir no dijeron nada los grupos parlamentarios ni los partidos y sin embargo ahora están politizando todos los días algunos desde el gobierno de la región y algunos otros también que están muy cerca del gobierno en esto de politizar la caja y ahora valoramos si se reúnen si no se reúnen si van a Madrid si vienen de Madrid de reunirse con el Banco de España si deciden salirse o no la posición del grupo parlamentario socialista es de escrupuloso respeto a lo que decidan los órganos rectores de esta empresa privada igual que hicimos cuando decidieron entrar en el SID que no dijimos nada más que respetarlo ahora igualmente que han decidido salir del SID lo respetamos porque esto hay que decir que es una empresa privada esto no tiene nada que ver con las cajas de ahorro aunque algunos se empeñen en hacer de todo una mezcla esto es una empresa privada cooperativa que sus órganos de dirección deciden entrar en un SID y ahora han decidido salirse pues estupendo lo que decidan lo único que tenemos que desear es que les vaya bien que sean solventes que no tengan problemas y que sirvan para lo que sirve una cooperativa de crédito que es para dar crédito a los ciudadanos y a las empresas y que tenga la solvencia suficiente para que no tengan problemas ni de empleo ni de crédito pero sería bueno que sobre caja rural se hablara menos en los medios de comunicación porque al final va a pasar aquello de la borrega y es que entre todos la mataron y nadie asumirá las consecuencias de haberla matado un poquito de prudencia no le vendría mal empezando por el gobierno de la junta y siguiendo por algunos partidos políticos Sí, Valentín yo te quería preguntar el Consejo de Gobierno ha anunciado que va a llevar al Constitucional la ecotase impuesta por el gobierno central sobre las eléctricas una valoración al respecto Pues nada bienvenidos bienvenidos compañeros del del rock and roll que ya se lo pedimos en la asamblea dijeron que no ¡qué alegría! cuanto alborozo después de varios meses de retraso el señor Monago se da cuenta que el gobierno del señor Rajoy le roba la cartera con el impuesto a las eléctricas bienvenido señor Monago el 7% de impuesto a la producción eléctrica es quitarle los 93 millones de euros que teníamos consignados del impuesto a las eléctricas en el presupuesto del 2013 y ahora se da cuenta y cuando el grupo parlamentario socialista se lo pide en la asamblea votan que no y los de izquierda unidad miran para otro lado hay que recordarlo en aquella ocasión en el pleno para que cada palo aguante su vela a pesar de lo que ha dicho en esta mesa el antecesor en el uso de la palabra el único que votó en la asamblea de extremadura para que el gobierno de la junta de extremadura recurriera la ley sobre los impuestos a la energía eléctrica del señor Rajoy el 7% esa tasa del 7% porque era contraria a los intereses de extremadura fue el grupo parlamentario socialista si ahora lo va a recurrir el señor Monago pues ya se ha dado cuenta que le han robado la cartera que le han mareado en las reuniones que haya tenido en Madrid que no le han hecho ni caso y lo que es peor se encuentra que como le apliquen el real decreto ley de mediados de agosto el de las famosos recortes encima los 93 millones lo van a tener que pagar los ciudadanos extremeños de su bolsillo por tanto más le vale al señor Monago que acierte con el recurso y que sea raudo y veloz en poner el recurso y que le den la razón porque el señor Rajoy ha dejado con el culo al aire al señor Monago en la energía eléctrica y en las políticas fiscal de la junta de extremadura por cierto ahora tiene que ir a defender a Madrid al tribunal constitucional un impuesto con el que el señor Monago y el partido popular no estaba de acuerdo me gustaría que recordaran ustedes en el diario de sesiones lo que decía el partido del señor Monago cuando en el año 2000 estábamos imponiendo aquí en Extremadura a propuesta del partido socialista este impuesto y el bancario y ahora tienen que ir a Madrid a defenderlo eso se llama coherencia pero no lo reconocerán evidentemente que esto es parte de la herencia pero ahora tienen que ir porque Rajoy le roba los impuestos a Extremadura a defender los impuestos en el tribunal constitucional que puso el partido socialista y que tan buen resultado ha dado para Extremadura alguna cuestión más pues muchísimas gracias 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 bueno bienvenidos muchas gracias por acudir nuevamente a la cita posterior a la junta de portavoces muchas gracias a todos los medios de comunicación ya conocen ustedes el contenido del orden del día de la sesión plenaria no va a ser a priori un pleno extenso extenso no va a ser largo no por eso importante creo que se va a tratar seguramente la ley más importante que veremos en toda la legislatura precisamente por el acogimiento que desde todos los grupos parlamentarios bueno pues viene teniendo y concretamente el gobierno de Extremadura de la realidad de los extremeños de muchos extremeños que lo están pasando mal pero yo antes de nada quisiera felicitar al gobierno de Extremadura y digo que quisiera felicitar al gobierno de Extremadura porque no es porque lo diga este portavoz del grupo parlamentario popular que lo está haciendo bien sino que está siendo reconocido por el propio partido socialista y eso nos alegra el hecho concreto de que 30 diputados autonómicos en tres semanas hayan traído una iniciativa legislativa para tratar encima un asunto que es por todos conocido ya se está llevando a cabo por parte del gobierno de Extremadura significan varias cosas y yo me quiero quedar con la más positiva es decir que el gobierno de Extremadura lo está haciendo bien no quisiera pensar que durante estas tres semanas estos 30 diputados siguen de semana santa o están preocupados por el trabajo que muchos de sus compañeros están haciendo yendo y viniendo en los juzgados para dar explicaciones de muchas causas que ahora mismo tienen que explicar en los tribunales como digo no tiene mucho sentido el hecho de que después de tres semanas nos encontremos con este trabajo del grupo parlamentario socialista y sin embargo pues felicitamos al principal líder y principal grupo parlamentario de la oposición real izquierda unida que desde un primer momento para este pleno bueno pues aborda cuestiones sensibles importantes que ya en alguna ocasión hemos tratado incluso desde el punto de vista institucional y que en esta ocasión nos ha podido llevar a cabo precisamente por lo inoportuno que ha entendido el partido socialista que era apoyar de una forma clara una vez más lo mal que nos está pasando el pueblo saharaui yo creo que era una oportunidad perdida pero que sin duda contará con el apoyo del grupo parlamentario popular en la iniciativa que ha presentado izquierda unida miren ustedes se puede plantear la situación de muchas formas los distintos grupos parlamentarios tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos que han confiado en nosotros y eso pasa también por lo que es el control la transparencia el intentar tratar en todo momento la verdad de todo lo que sucede y que le afecta a ellos y eso pasa y así está recogido también legislativamente y normativamente en la creación de las comisiones de investigación son comisiones como saben no permanentes y que en este caso concreto no se pretende no se pretende sino trasladar aquellos puntos oscuros donde precisamente es la sociedad la que nos está demandando que pongamos luz y no hay mejor forma que hacerlo en sede parlamentaria y donde podemos trasladar al ciudadano qué es lo que ha ocurrido con aquellas expectativas en el caso concreto de Caja Badajoz una caja referente en Extremadura y que se crea y que se hace que se insta a su creación precisamente en apoyo de la institución de Caja Badajoz precisamente en apoyo de los trabajadores de Caja Badajoz precisamente en apoyo de los intereses de la obra social de Caja Badajoz y en definitiva precisamente en apoyo de los extremeños que confiaron y confían en la institución de Caja Badajoz no se hace sino con una labor y con una intención constructiva y así espero que de sus conclusiones y su resultado que espero en su creación y en su constitución sea apoyado por todos los grupos parlamentarios no creo que nadie a estas alturas quiera ocultar algo que sabe que posiblemente en fin vaya a salir a la luz entiendo que será apoyado de forma unánime y de igual forma con ese mismo ánimo de generar transparencia decir la verdad y sobre todo en fin el ciudadano tiene todo el derecho y nosotros la obligación y la responsabilidad de decir que es lo que está ocurriendo cuando dicen desde el grupo parlamentario socialista que las listas de espera actualmente no están cumpliendo con las expectativas que se habían manifestado por parte del gobierno y que las que había habido en anteriores legislaturas eran modélicas yo creo que al mismo tiempo se han suscitado muchas dudas con respecto a cuáles eran los métodos que se utilizaban precisamente para la elaboración de esas listas de espera hasta que llegó el gobierno de José Antonio Monago yo creo que hay muchas cuestiones relacionadas con las listas de espera importantes trascendentes y que sin duda el ciudadano tiene derecho a conocer de una forma profunda y detallada y ahí están las comisiones de investigación no se hacen para nada más que para trasladar al ciudadano lo que hay la verdad y la transparencia que nos están demandando miren ustedes el grupo parlamentario popular ha instado ya con estas tres comisiones de investigación nos parece importante si nos estamos comprometiendo todos los políticos todos los grupos parlamentarios a trasladarle a que esto sea una habitación con las ventanas abiertas vamos a darle al ciudadano lo que realmente nos hemos comprometido a darle transparencia verdad que al grupo socialista le parece inoportuno que se esclarezcan muchísimas cuestiones que a lo mejor han llevado han estado tapadas durante demasiado tiempo y que el ciudadano tiene necesidad de conocer nosotros particularmente entendemos todo lo contrario y por eso creemos que es necesaria la creación de esta comisión de investigación es que yo no le veo mayor trascendencia y pasamos al tema más importante sin duda del próximo pleno el gobierno ha hecho algo que se tendría que haber hecho mucho antes y que finalmente ha tenido que ser un gobierno del partido popular el que afronte una realidad el que afronte una necesidad que ahora mismo están esperando muchos extremeños un gobierno que ha trabajado consensuando con todos los sectores sociales cuál debía ser la norma marco sobre la que trabajar como proyecto de ley y traerlo aquí a la asamblea el gobierno de Extremadura y he de felicitarle tanto al presidente José Antonio Monago como al consejero y su equipo por haber elaborado un proyecto un proyecto de ley que sin duda lo dijimos en su momento lo dijo el consejero en su momento y fue un compromiso del presidente Monago cuando accedió al gobierno porque además venía en el programa electoral nace con la intención nace con la idea y nace con el impulso de que ningún extremeño pase necesidades de ningún tipo yo creo que no estamos hablando de solidaridad estamos hablando de algo que en su momento ya se dijo y se llama acompañamiento ningún extremeño que lo pase mal estará solo será el gobierno de Extremadura quien faculte quien utilice quien ponga encima de la mesa todos los instrumentos necesarios para que eso cambie el partido socialista ha tenido 28 años para hacerlo y no lo ha hecho el partido socialista ha tenido en los últimos cuatro años la última legislatura momentos bollantes económicos y no lo ha hecho el partido socialista ha vivido momentos bollantes económicos inmersos en lo que era ya una gran crisis económica donde ya había una gran crisis social y no lo ha hecho ha tenido que ser el gobierno del partido popular el que lo haga y ahora se critica que se haga con unos fondos de 13 millones de euros a mi me gustaría recordarles aquellos pájaros de mal agüero que incluso critican pero simple y llanamente porque hacen demagogia política y porque entienden que lo deberían haber hecho ellos antes y no lo han hecho como digo quienes critican y se les olvida todo ese dinero que despilfarraron todos esos millones de euros que pidieron de créditos y se fueron no sabemos dónde que se olvidan precisamente de que fueron ellos quienes torturaron la sensibilidad social de la sociedad congelando las pensiones que fueron ellos quienes hurtaron quienes robaron el dinero destinado al desempleo y se lo llevaron y distribuyeron entre sus amigos y frente a eso tenemos lo que es la acción de gobierno donde encontramos como de manera inmediata se abordan cuestiones como el aportar y el ayudar a quienes lo están pasando mal inundaciones problemas soluciones inmediatas haciendo esfuerzo lo mismo que el esfuerzo que se está haciendo con la renta básica miren ustedes hay que decirle al ciudadano la verdad al ciudadano hay que decirle que después de un trabajo gran trabajo del gobierno del partido popular una vez que llega a la asamblea para que lo sometamos y cuanto antes los ciudadanos que lo están pasando mal reciban precisamente ese acompañamiento que del gobierno de José Antonio Monago se pretende se ha planteado el reducir los tiempos al máximo para que esto sea una realidad que no quede únicamente en voluntad sino que quede en algo real que quede en lo que están necesitando y están esperando muchos ciudadanos y nos hemos vuelto a encontrar al partido socialista que no ha querido entendía que si él no ha tenido la suficiente gallardía como para poder llevar a cabo esta idea frente a las necesidades de los ciudadanos necesitaba venderlo mediáticamente a los ciudadanos y por eso quiere alargarlo a costa del sufrimiento de muchos extremeños que lo están pasando mal esto tenía que estar resuelto ya yo lo decía ayer en una reunión que mantuvimos con el gobierno ahora la pelota está en el tejado de la asamblea ahora la pelota está en el tejado de los políticos no podemos defraudar a los ciudadanos que lo están pasando mal no podemos estar perdiendo el tiempo no podemos estar pensando que porque vengan aquí unos cuantos amigos a hablar vamos a conseguir que esos ciudadanos que lo están pasando mal no lo hagan no la realidad es otra la realidad es implicarse y la realidad es precisamente el que esto sea una realidad cuanto antes desde luego el partido socialista no lo tiene claro lo mejor es que están muy ocupados en alentar precisamente a algunas minorías que se dedican a calentar las calles yo espero que el proyecto de ley que el próximo jueves se va a debatir a la totalidad en la asamblea se ha hecho con la transparencia se ha hecho por parte del grupo parlamentario socialista con el arrojo con la valentía y sobre todo con la responsabilidad que todos los extremeños estamos esperando el ejemplo que burdamente el partido socialista está utilizando en los últimos días con respecto a los desahucios y a la acción que se está llevando por parte del gobierno de Extremadura y concretamente también el gobierno de España no tiene límites esta mañana teníamos presentes la imagen de Carmen Chacón precisamente en el 2007 anunciando la creación de 10 juzgados que iban a dedicarse a trabajar para desahuciar de forma urgente a un montón de familias españolas esta es la verdad esta mañana nos levantábamos escuchando voces críticas del partido socialista y obviando que fueron ellos precisamente quienes por su inacción han conseguido que ahora mismo muchos extremeños y muchos españoles lo estén pasando mal y nosotros desde el partido popular no lo vamos a permitir pero por una sencilla razón porque yo creo que la verdad es el instrumento más garante precisamente de la democracia y por eso desde el grupo parlamentario popular y desde el partido popular y desde el gobierno de Extremadura utilizaremos el instrumento que nos están demandando los ciudadanos que es la verdad y trabajar por sus intereses si tienen alguna pregunta que hacerme estaré encantado de contestársela vamos a ver un planteamiento que se podía haber hecho el partido socialista tiene como decía antes y no es una cuestión baladí lo que digo sino que lo ha puesto y lo ha plasmado encima de la mesa ahora le importa muy poco el trámite parlamentario él lo que quiere es alargar lo máximo el tiempo en sede parlamentaria únicamente para que dé más juego mediático nosotros entendemos y decimos y no es sólo el grupo parlamentario popular el que lo dice que esto una vez que se ha hecho y se ha consensuado con todos los agentes sociales que se ha venido y se ha traído aquí a esta cámara para determinar que lo que ya ha hecho el gobierno durante un tiempo prudente y que sobre todo ha trabajado conjuntamente con aquellos técnicos que saben perfectamente cuáles son las necesidades y a las que hay que apuntar en este asunto es que poco más se tiene que decir que por parte de los grupos parlamentarios que se ponga en marcha ya y el partido socialista ha dicho que no que quiere comisiones que quiere presentar enmiendas que lo único que quiere es dilatar el proceso que esperemos que haya una voluntad clara para que en la primera mitad o segunda mitad del mes de mayo esto sea una realidad y se esté cobrando ya las primeras ayudas de acompañamiento como digo por eso digo que el partido socialista lo único que quiere o lo único que ha pretendido hasta el momento ha sido enrarecer algo que el gobierno de José Antonio Monago está haciendo por el bien de los ciudadanos externeos que ahora mismo lo están pasando peor simplemente lo digo con conocimiento de causa y además porque me parece que algo que en su momento decían que les importaba mucho ahora ya no les importa tanto ahora parece ser que lo que quieren y le pongo un ejemplo claro en el proyecto en el anteproyecto de ley que nos han traído desde el gobierno de Extremadura se habla claramente que como a vida cuenta no se conoce para próximos años cuál va a ser el número de titulares que van a recibir la ayuda este derecho subjetivo que sí lo es que el partido socialista confunde la prestación subjetiva con lo que es el derecho subjetivo como digo como se desconoce el número de personas de titulares que lo van a recibir a partir del año 2014 precisamente el gobierno ya ha apuntado en una disposición adicional concretamente la segunda que se determinarán y se aportarán y se dispondrá y entiéndanme de los fondos necesarios para poder cubrir las necesidades que se encuentren pues simplemente por eso ahora el partido socialista lo que quiere es que se adende que se ponga que se incluya que se debata porque no ponemos una cantidad fija estos señores estaban muy mal acostumbrados estos señores querían siempre partir o sobre un suelo o sobre un techo y nosotros decimos que no que simplemente se ajustará a las necesidades la aportación que se haga pero por una sencilla razón porque es que encima si se hacen aportaciones superiores a lo que finalmente y Dios quiera que sea así no llegue a utilizarse esos fondos no se pueden utilizar para otros fines entonces díganme ustedes si no es sentido común aunque yo no se lo exija al partido socialista si disponer de los fondos necesarios y ahora tendremos ocho meses para poder evaluar cuál va a ser la ratio con la que nos podremos encontrar en el año 2014 que como digo ojalá sea pequeña pero que en cualquier caso lo que se pretende por parte del anteproyecto es cubrir las necesidades que haya no sé si eso es difícil de entender si es que aquí no estamos diciendo que se ponga cinco o que se ponga quince no si hay que poner cuarenta que se pongan cuarenta y si hay que poner dos ojalá que se pongan dos esto es tan difícil de entender pues yo creo que esto que no se debería debatir sino en lo que es las reuniones internas que tenemos y sobre todo acordar con el gobierno sacarlo y meterlo para que se haga por lectura única sinceramente ver la oposición ahora mismo del partido socialista nos parece irresponsable a todas luces y sobre todo desleal con la confianza y con las necesidades de muchos extremeños si yo quería preguntar una valoración del grupo parlamentario popular sobre el recurso de inconstitucionalidad que se ha anunciado del gobierno de Extremadura y sobre la noticia de caja rural de Extremadura con respecto a lo primero en su momento el gobierno de Extremadura anunció que entendía que se debería negociar una compensación en lo que se ha hecho ha estado trabajando con Madrid en ese sentido y ha visto oportuno ahora mismo el instar al tribunal constitucional precisamente esa reclamación nosotros estamos y nos parece oportuna la decisión que ha adoptado el gobierno de Extremadura como no puede ser de otra manera mucho más cuando de forma paralela se va a seguir insistiendo en conseguir esa compensación es decir nosotros entendemos que es injusta la situación que se pretende desde Madrid y se articulan los sistemas necesarios a través de lo que son los tribunales y a través de lo que son también las propias negociaciones que continuarán por eso en cuanto a la primera cuestión que me ha abordado me parece coherente en primer lugar la decisión que ha sido adoptado por parte del gobierno de Extremadura segundo necesaria y tercero yo creo que da ejemplo de lo que se pretende defender los intereses de Extremadura de una forma y de otra y con respecto a Caja Rural mire usted queda clara una cosa Caja Rural a tenor de lo que dice y de lo que manifiesta el grupo parlamentario socialista si se hubiese hecho lo mismo que con Caja Extremadura y con Caja Badajoz no les digo más como estaría ahora mismo Caja Rural de Extremadura y lo que ha quedado una cosa clara que quien quiere echar un pulso al gobierno de los extremeños a los intereses que defiende el gobierno de Extremadura no le voy a decir quien pierde pero le voy a decir quien gana los extremeños y eso es lo importante creo que Caja Rural de Extremadura debe seguir siendo un referente en Extremadura porque tiene intereses extremeños muy importantes y que desde luego es del gobierno de Extremadura no solo porque sea una cooperativa no solo porque sea una caja no solo porque sea una gran empresa sino simplemente porque son intereses extremeños y el gobierno de Extremadura está comprometido a defender desde el pequeño hasta el grande pero en definitiva todo lo que signifiquen intereses de Extremadura Pues muchísimas gracias y muy amables gracias